¿Qué quería preguntar por el idioma? Creo que tenía algo con los abductores, ¿no? Sí. ¿Cómo va? Pues nada, lo tenemos parado haciendo un trabajo diferente a los demás. Queremos recuperarlo lo antes posible, pero sin prisas, ¿no? Queremos que esté para el inicio de la competición, creo que lo vamos a conseguir evidentemente y hasta la semana que viene yo creo que ya no lo veremos con el equipo. Hará un trabajo complementario y diferente a los demás. Pues lo ha hecho hoy, lo hará mañana. El domingo no jugará. Y a ver si a partir del martes lo tenemos con nosotros y ya con todos, ¿no? Sí, caballero, ¿no? Caballero y idioma. Sí, el resto estarán todos. Estamos ahí 21 futbolistas y con esos vamos a tirar para el partido del domingo, ¿no? ¿Están contento con el rendimiento que te están dando los nuevos jugadores? Sí, bueno, todos en general. Yo estoy observando día a día, observo los partidos, revisamos los aciertos y los errores. Ayer lo hicimos, ver que hicimos bien, que fueron muchas cosas. Ver que hicimos mal, que también hicimos algunas cosas mal. Para ir perfeccionándonos, ¿no? Y que los jugadores, pues, se identifiquen y se vean a sí mismos. Y comprueben que lo que queremos que se produce en el partido, cuando se produce, pues, conseguimos lo que queremos. Y cuando no se hace lo que buscamos, pues, tenemos problemas, ¿no? Bueno, pues, los partidos de pretemporada valen para eso, ¿no? Para tener un oponente adelante, para evaluar lo que hacemos contra ese oponente. Y cuando acaba el partido, hay que analizar, pues, lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, teniendo en cuenta el valor del rival, ¿no? Y nuestro estado de forma y nuestro estado de aprendizaje también, ¿no? Porque queremos hacer cosas y los jugadores, pues, no nos tienen ni mecanizadas. ¿Fichajes? Sí. Bueno, cada día, Emilio Maiseo, oferamos tres o cuatro veces o día de estas cousas, no que avanzamos, no que no avanzamos, las prioridades que hay. Queremos jugadores, pero hay jugadores que, por lo que sexan, porque elixen a mejor otros equipos o porque están en cruz de primera, están ahí en un tira y afloxa para poder salir. Y, bueno, estamos al tanto de todo el mercado, ¿no? de todas las posiciones, todo lo que se está moviendo y todo lo que se va a mover nos próximos días, y no teñen no más con respecto a la última partida en la casa, no que hablamos de esto, ¿no? ¿En Itirí? Sí. ¿Se te has pensado repetir o largo de esta temporada? ¿Cómo se dice el temporada? Bueno, estamos muy cómodos, tenemos todo a mano, ¿no? Las instalaciones son fantásticas y tenemos un campo de fútbol para adestrar. Podemos hacer muchas cosas aquí, desde las posibilidades que nos da el balneario, ¿no? En términos de augas y el entorno, ¿no? Un entorno fantástico. A parte de un campo de fútbol, tenemos aquí cosas que no podemos tener día a día. Así que, para valorar, pues, en otra ocasión, pues, voy a volver aquí. Porque el trato es fantástico también y está siendo todo perfecto, está siendo un éxito. ¿Querías saber si ves algún rival muy por encima del resto o si crees que está...? Bueno, especular. Podría especular, ¿no? Ver los que son poderosos, los que tienen más cartos, los que van a estar más en su plantilla. El año pasado especulamos. Todos veíamos que el Zaragoza y el Almería son los que tienen las plantillas más potentes y los que, pues, los rivales a batir después de la competición van a decir otra cosa, ¿no? Entonces, como ya aprendemos el año pasado, pues, este año vamos a estar calados. Lo que sí que sabemos es que es una categoría muy aberta y que hay 13, 14, 15 equipos que quieren subir a primera división, ¿no? En la primera división van a subir tres. Entonces, pues, a ver quiénes son esos tres, ¿no? Entonces, pues, cada partido es una aventura y cada partido es una loita y aceptar quinienos en segunda división no es sincero, ¿no? Es mucho más sincero en primera, por lo menos o menos. Os ricos ganan siempre, os pobres casi siempre perden también, ¿no? Pero en segunda no pasa, es que se por otros parámetros, ¿no? No como es de la primera división. Sobre Campillo, quería saber si se parece un jugador más adecuado cerca del medio centro defensivo o si crees que se desembove mejor cerca del portero rival en posiciones de día a poco. No, de semebove ser mejor cerca del portero rival no pasa que estamos probando en esa posición, más en la otra, ¿no? Porque, bueno, futbolistas específicos ahí, tenemos o día de hoxe a Pita se gane y me gusta, pues, dar alternativas o equipo, ¿no? cerca de la punta no cerca del medio centro defensivo. Pero las circunstancias de la plantilla a día de hoxe hay que votar una mano en otras posiciones y ven y ven también a él, ¿no? Porque así es un futbolista polivalente. Si eres un futbolista específico solo puedes llevar en esa posición. O xogas ahí o no xogas, ¿no? Si eres polivalente puedes llevar en varias posiciones y eres un utensilio mucho más eficaz para o teu adestrador, ¿no? Cuando tienes un futbolista que lleva en varias posiciones pues ese futbolista siempre o xogo voy convocado siempre, ¿no? Porque siempre se puede votar a un amán en calquer situación en calquer posto porque coñece a perfección o oficio de esa posición, ¿no? Si eres específico si eres porteiro o xogas o xan o va a xogar. O si eres lateral dereito solo pues eres o xogas de lateral dereito o... Pero si eres polivalente puedes xogar de medio centro ofensivo puedes xogar de segunda punta si puedes xogar la banda pues das más alternativas. Y o que buscamos también, ¿no? Facer a futbolistas pues nesta pretempada más polivalentes do que puedan ser. Bueno, os rapaces están tendo a súa participación menos que o su primero equipo porque estamos xa en una fase que o que quiero pulir e perfeccionar o xogos de esta primera plantilla y después hay que tomar una decisión con algún de ellos, ¿no? Si algún de ellos pues queda siendo o primero equipo no se queda pero es una decisión para más adelante pues estoy contento con ellos, sí. Muy contento. No. 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 No.